La Cámara de Comercio y la Federación Empresarial han hecho entrega de los premios correspondientes a la última edición de su tradicional concurso de escaparates navideños. Entre los vencedores, Hecatenobios y Estilismo se ha hecho con el trofeo local, convocado también en colaboración con el Ayuntamiento. En total han concurrido a este certamen 212 comercios de 28 localidades de la provincia. Es una época importante del año para los comerciantes. Damos la enhorabuena desde aquí a todos los ganadores. El día tiene además otros titulares. Bienvenidos. El servicio Ciudad Real Deporte hace balance de 2022 en compañía de los clubes y los medios de comunicación. Ya anuncia para 2023 una inversión total de millón y medio de euros para las instalaciones. Cuatro jóvenes influencers han recibido esta mañana los premios de la primera convocatoria de bonos culturales que lanza el Ayuntamiento con el objetivo de llegar a un público joven a través de las redes sociales. Y en página política municipal, el Partido Popular presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos del Ayuntamiento para el año que viene, que se debatirán en un Pleno Extraordinario la próxima semana. Empezamos el informativo como se debe empezar el día con un buen desayuno. En este caso, el del servicio Ciudad Real Deportes que ha compartido con medios de comunicación y clubes de la ciudad. El servicio Ciudad Real Deporte ha celebrado este miércoles su tradicional encuentro navideño con los medios de comunicación y los representantes de los clubes de la ciudad. Una cita que ha servido para hacer balance de un año 2022 que se nos va y que ha dejado grandes momentos al deporte de la capital provincial. Un año de la vuelta a la normalidad real y que creo que se han hecho grandes hitos, todos sabemos a nivel deportivo este año, y bueno, pues que cojamos fuerzas para lo que viene por delante que creo que es un año 23 muy ilusionante en cuanto a deporte y que además con estas relaciones sociales entre clubes siempre irá mejor. El encuentro también ha servido para hablar de proyectos de futuro. En este sentido, la alcaldesa de Ciudad Real ha destacado que ya hay comprometidos en el presupuesto de 2023 un millón y medio de euros que se invertirán en la mejora de varias instalaciones deportivas, a parte de los casi cuatro millones de euros que recibirá el servicio Ciudad Real Deporte para su normal funcionamiento. Casi 700.000 euros de las pistas de aletismo que serán en el 2023 cuando se van a renovar, pero además más de 250.000 euros en esa pista del Quijote Arena y también pues casi 300.000 euros en ese campo de césped que también en el Juan Carlos I que también se va a llevar a cabo. Por tanto, nada más iniciar este año ya tenemos un millón y medio de inversión para el deporte. Además de desear los mejores éxitos a los clubes y deportistas ciudad-realeños, el próximo año también se ha avanzado que existen conversaciones con diferentes federaciones y entidades con el objetivo de atraer grandes eventos en 2023 que supongan un impulso también desde el punto de vista turístico para la ciudad. Lo veíamos también en titulares. Cuatro jóvenes influencers han sido los ganadores de la primera edición de los bonos culturales que el consistorio puso en marcha con el objetivo de poder llegar mejor a los jóvenes a través de las redes sociales. Esta mañana han recibido los cheques de 200 euros que podrán gastar en cultura. Cuatro jóvenes influencers se han hecho con los premios de la primera convocatoria de los bonos culturales del Ayuntamiento. Esta mañana han recogido el cheque de 200 euros que ahora podrán gastar en cultura en la ciudad. La idea del Ayuntamiento es, bueno, pues con el perfil de cuatro personas jóvenes, como veis aquí, el poder transmitir muchísimo mejor nuestras actividades, la idea de ciudad, ese modelo de ciudad, las cosas positivas y buenas que tenemos en Ciudad Real, pero que lleguen con un lenguaje mucho más cercano a la gente joven en las redes sociales, unas redes sociales que ellos manejan mucho mejor que nosotros. Ese es el objetivo con el que el Ayuntamiento puso en marcha estos bonos culturales para jóvenes influencers que ahora tendrán que hacer publicaciones en sus redes sociales para promocionar diferentes aspectos de la ciudad. Vamos a tocar gastronomía en Navidad, el por qué venir a Ciudad Real, qué podemos visitar y qué podemos ver en Ciudad Real, también las actividades culturales y deportivas que tenemos, qué podemos hacer y también, muy importante, la sostenibilidad, el medio ambiente y con esa estrategia también de esa red de huertos urbanos que tenemos. Son cuatro perfiles diferentes que se van a enfocar a cuatro aspectos de la ciudad que para nosotros son muy importantes y que al final hacen ciudad. José María Aparicio, Yuli Vanessa Londoño, María Muñoz y Oliver Gómez han sido los ganadores en esta primera edición de los bonos culturales. Más cuestiones, les contamos también que el Grupo Municipal del Partido Popular ha anunciado esta mañana que presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos por considerarlos carentes de inversión, de ambición y de modelo de ciudad. Además, Miguel Ángel Poveda ha dado a conocer que presentarán también enmiendas parciales a las cuentas públicas de 2023. El Grupo Municipal del Partido Popular presenta una enmienda a la totalidad del presupuesto para 2023. Miguel Ángel Poveda ha vuelto a criticar el proyecto elaborado por el equipo de gobierno que considera falto de inversión, de ambición y de modelo de ciudad. Que la enmienda a la totalidad y el bloque de enmiendas que presentaremos pretenden que la ciudad tenga un cierto futuro. Y ese es el propósito con el que Poveda asegura que además de la enmienda a la totalidad, que es consciente que va a ser rechazada, su grupo presentará enmiendas parciales agrupadas en tres ejes. Uno lo hemos llamado pensando en las personas, cuando vamos a proponer enmiendas para juventud, infancia, mayores y para las entidades sociales. Otra lo vamos a enfocar en la promoción económica, vamos a proponer ayudas para instalarse en sepes, vamos a proponer más medidas para el comercio, vamos a pensar en nuevas instalaciones para el deporte, vamos a plantear inversiones para mantenimiento de las actuales. Y otro tercer bloque va a ser el pensando en la ciudad, porque vamos a pensar en ese famoso plan de limpieza que se ponga en marcha, en, por qué no, reordenar el tráfico y adecuar distintos espacios en la ciudad. Vamos a plantear también, por lo menos, una planificación más efectiva de los aparcamientos disuasorios. Con estas enmiendas, Miguel Ángel Poveda afirma que quieren abrir un escenario de futuro para una ciudad que, a juicio de su formación, no tiene con el proyecto del equipo de gobierno. Seguimos todavía en el plano municipal. Mucho público acudió a la charla organizada por Consumo, en la que la nutricionista Blanca Calatayud nos dejó ideas sanas y fáciles de cocinar en Navidad. Sabemos que a nadie le amarga un dulce y en estas fechas menos todavía, pero si nos lo proponemos, podemos cambiar algunos hábitos para evitar sustos cuando nos subamos a la báscula. En Navidad se come más de la cuenta. Para evitar que la cuesta de enero pese más, la Concejalía de Consumo invitaba este martes a la nutricionista Blanca Calatayud para dar ideas sanas, locales y fáciles de cocinar estos días. Pues yo en la charla vamos a ver muchos platos muy sencillos de hacer, pero muy atractivos a la vista, como mezclas de frutas bonitas a la vista, que entren por los ojos, que den el efecto de chuchería, que eso es algo que puedes comer en cantidad, porque la proporción de agua es tremenda. Entonces no hay ningún problema en que comas un poquito más de ensalada o de fruta, o sopas y cremas ricas, pero que son a la vez ligeras, que pueden ayudar a que el menú no sea indigesto, no sea pesado, no te encuentras luego incómodo después del evento. Y si las recetas se elaboran con productos locales, mucho mejor. Hacer recetas sanas, hacer recetas además con los productos locales, que lo que hagamos es además contribuir a que sean productos ecológicos y sostenibles, porque estamos reduciendo el kilometraje, estamos reduciendo polución, estamos reduciendo los envases. Los dulces, embutidos y quesos están en el top de nuestra lista de la compra. Por eso, Blanca Calatayud propone buscar calidad más que cantidad, saber elegir buenos productos y buenos menús, y evitar comprar sin control. No es lo mismo comprar un dulce y compartirlo con la familia en Nochebuena o en Navidad, que pasarse de octubre a marzo comiendo mucha cantidad de dulce, que ya digo, tiene mucha cantidad de grasa de mala calidad, tiene mucha cantidad de azúcar, y no es bueno para la salud en exceso. Y si al final caemos en la tentación, fuera remordimientos, recuperemos nuestros hábitos poco a poco. Las semanas después de las Navidades, pues empezar con una alimentación muy, muy, muy vegetariana, ¿no? Empezar con muchas ensaladas, muchas verduras, muchas frutas, alimentos que sean muy, muy poco pesados de digerir, para que el cuerpo descanse un ratito. Consumo responsable, razonable y sostenible en Navidad. Recuperamos ahora nuestra imagen del día, que representa un sector comercial en la provincia fuerte y con ganas de afrontar la Navidad, sin duda uno de los momentos más importantes del año, para el que se preparan con espectaculares escaparates, que además tienen premio. 212 comercios de 28 localidades de la provincia han participado en la última edición del concurso de escaparates navideños organizada por la Federación Empresarial y la Cámara de Comercio, cuya sede ha acogido la entrega de galardones de un certamen que sin duda va a más. Bueno, para nosotros es una satisfacción, cada año nos vamos poniendo el reto de que sean más los comerciantes participantes y va creciendo y además que sea mucho más el territorio que participe. Yo creo que se ha convertido este concurso que hacemos conjuntamente, pues es un acontecimiento dentro de los acontecimientos navideños, que también tiene un objetivo fundamental, que es animar el uso y el consumo en el comercio local. Por tanto, el objetivo de estos premios es el de impulsar las compras en el comercio local, especialmente en estos tiempos de dificultades en los que es más necesario que nunca dinamizar la economía de los municipios ciudad-realeños. Quiero hacer una petición muy especial para que la gente compre en estos días en su pueblo. Si no lo encuentran en su pueblo, que se vaya al pueblo de al lado. Y si no, que se vaya a la capital o a la cabecera de comarca, pero que compre aquí. Porque este concurso de escaparates, que son tan bonitos y son tan llamativos y nos gustan tanto, genera riqueza y da vida a nuestros pueblos. Y si no compramos aquí, pues cuando necesitemos un puesto de trabajo para alguno de nuestros familiares o para nosotros mismos, no lo tendremos aquí, lo tendremos fuera y nos tendremos que marchar. Además de los premios provinciales, se establecen otros reconocimientos locales de la mano de los ayuntamientos. En el caso de Ciudad Real Capital, el ganador ha sido Hecate, Novias y Estilismo. Un ejemplo más de cómo se ha preparado el sector para estas fechas que vienen. El escaparate en este año en Ciudad Real es digno de admirar, porque tenemos una ciudad preciosa, iluminada, preparada para estas fechas y un comercio que ha puesto todo de su parte para que así sea. Floristería El Paraíso y La Óptica de Antonio, ambos de Alcázar de San Juan, se han hecho con los dos primeros premios provinciales dotados con 1.800 euros respectivamente. Mientras que los 600 euros del tercer premio se han ido hasta la tienda Rincón Desastre de Villarta de San Juan. Y como viene siendo tradicional por estas fechas, el obispo de Ciudad Real ha mantenido un encuentro con los medios de comunicación para felicitar la Navidad, hacer balance y avanzar algunos de los retos de la diócesis que preside. Entre ellos, la evangelización de las familias. Tradicional encuentro navideño con la prensa del obispo de Ciudad Real en el que Gerardo Melgar ha avanzado algunos de los retos que la diócesis ciudadpraleña se ha marcado para este curso. El principal, la evangelización de la familia como primera transmisora de la fe. De ahí que muestre su preocupación al comprobar el más que evidente distanciamiento de la familia con la Iglesia. La transmisión de unas personas a otras, de unas edades a otras, ha sido precisamente, normalmente, desde la familia. Hoy, tenemos que reconocerlo, la familia no vive y como no vive, no transmite. Y, por lo tanto, la familia sigue siendo el reto más importante que tenemos hoy, yo creo, la Iglesia, en general, de su evangelización. Desde su llegada a la diócesis de Ciudad Real, Gerardo Melgar ha puesto especial énfasis en acompañar a las familias en todas las etapas. En otro orden de cosas, el obispo pone deberes a laicos y seglares. Decía el Papa Francisco que todo bautizado, por el hecho de estar bautizado, es un agente de evangelización. Y, por lo tanto, cada uno tenemos que preguntarnos a ver si estamos respondiendo realmente a la misión que cada uno tenemos dentro de esta evangelización. El obispo de Ciudad Real se muestra más tranquilo al ver cómo han empezado las obras de la futura Casa Sacerdotal, en el recinto del seminario, con capacidad para 40 sacerdotes mayores. Los sacerdotes, no tenemos que olvidarlo nunca, son personas que con fallos, con defectos, como queramos, pero han entregado su vida totalmente al Evangelio. Y no tenemos derecho nunca a que cuando lo necesitan de mayores les abandonemos. Gerardo Melgar pide abrir el corazón a Dios y que la Navidad sea una llamada a la gratitud. Nos quedamos también con un acto celebrado este lunes en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial, donde se entregaban los premios del Certamen Literario Recuerdos Vivos, en el que hubo varios ganadores de nuestra ciudad. La Diputación Provincial de Ciudad Real ha celebrado el acto de entrega de premios del Certamen Recuerdos Vivos, una iniciativa que promueve la institución provincial para difundir las vivencias de las personas mayores y poner en valor su contribución a la vida que hoy disfrutamos. Muchas gracias por su esfuerzo, por su trabajo, por la sociedad que nos han legado, que nos han transmitido. Y la tercera reflexión tiene que ver con los derechos de las personas mayores, que son imprescindibles y son para cumplir cada día. Ustedes tienen derechos, sin duda, el derecho a ser protegidos, el derecho a tener una buena atención y un adecuado bienestar. En esta edición han concurrido un centenar de personas mayores, en concreto se han presentado 20 trabajos a la modalidad de poesía original, 54 a narración, 5 a cuento y 6 han optado al Premio Especial Abuelo Nieto, así como 14 al Premio Especial Testimonios de Mujer. La capital provincial ha estado representada en el acto por Manuel Mejía, tercer premio en la modalidad de poesía, Vicente Ballesteros, ganador en la categoría de cuento, en la que ha quedado tercera, Ángela Sánchez, de la residencia de Ciudad Real. Además, a sus 100 años, María Ángeles Delgado Predajas, usuaria de la residencia Santa Teresa Yornet, se ha alzado con el Premio Especial Abuela Nieto. En deportes, en este periodo ya vacacional, los partidos y los resultados ceden el protagonismo al mercado de fichajes. Es el caso del Manchego, donde se esperan incorporaciones y de ello habló su técnico el pasado sábado, nada más acabar el partido en casa contra el Toledo. La plantilla del Manchego, que el pasado sábado celebró su tradicional cena navideña después de ganarle al Toledo en el último partido del año, ya está de vacaciones. Un descanso del que no van a poder disfrutar la dirección deportiva y el cuerpo técnico que tienen por delante la tarea de reforzar al equipo en las próximas semanas de cara a la segunda parte de la competición. Pues el Manchego, pues todo lo potente que nos permitan. Si podemos ser más potentes, pues vamos a serlo, por supuesto. Si el objetivo es ambicioso y es estar arriba y es pelear por subir y ahora mismo pelear por ser primero, hace semanas que lo dijimos, lógicamente toda incorporación que mejore lo que hay, la valoraremos, por supuesto. Lógicamente en delantera tenemos que incorporar y ya veremos a ver qué opciones da el mercado y a qué podemos acceder. No, digo que lo que está claro es que la posición en la que estamos y la situación que tenemos, pues hace que seamos un equipo interesante. Bueno, es una diferencia con otras situaciones. Por lo tanto, se esperan novedades en forma de fichajes, más allá de la finalización de los trámites con Edmilson, que está a punto de culminar. Aún con ello, la prioridad seguirá siendo la delantera, aunque teniendo en cuenta que ya no quedan libres fichas senior, también es previsible que se produzca alguna baja. Estaremos pendientes de ese mercado de fichajes también en la división de Norplata de Balomano, donde, por ejemplo, el caserío ha anunciado la baja de Piqueras, jugador que abandona la disciplina del equipo entrenado por Santi Urdiales. Y ahora estamos pendientes de la previsión meteorológica. La jornada de este jueves será de cielos muy nubosos y cubiertos, abriéndose claros por la tarde. Viento de componente oeste flojo, con unas temperaturas en ligero descenso y entre los 4 y los 14 grados. Y se van las posibilidades de lluvias y se espera un panorama de cielos cubiertos con sol. Temperaturas con máximas suaves que podrían subir hasta los 18 grados en el fin de semana y sin cambios la mínima con 7. El servicio Ciudad Real Deporte hace balance de 2022 en compañía de los clubes y los medios de comunicación y anuncia para el 23 inversiones por un montante total de millón y medio de euros en las instalaciones. Cuatro jóvenes influencers han recibido esta mañana los premios de la primera convocatoria de bonos culturales que lanza el Ayuntamiento con el objetivo de llegar a un público joven a través de las redes sociales. Y en página política municipal, el Partido Popular presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos del Ayuntamiento para el año que viene, que se debatirán en un pleno extraordinario la próxima semana. ¡Gracias! ...en su televisión municipal. Adiós. ... ... ... ... ... ¡Hasta un suspiro! ¡Quiero que estén honrados! ¡Cuánto merecidas! ¡Cuánto te digo! ¡Horre!